Me llamo Bruno Rodríguez, tengo 18 años y formo parte del movimiento Jóvenes por el Clima Argentina que participa del movimiento internacional de jóvenes que protestan por el cambio climático, Fridays for Future. Formar parte de un movimiento internacional es muy lindo porque estamos con gente, jóvenes de alrededor de todo el mundo que están luchando por una misma causa y eso nos hermana por el hecho de formar parte de una misma generación. Luchar por el clima es muy importante porque las consecuencias devastadoras que acarrea la crisis climática van a recaer directamente en las generaciones más jóvenes. Ser parte de este movimiento realmente significa luchar, significa militar por una misma causa y significa estar haciéndonos cargo de nuestro presente y futuro. Para la gente que pueda escuchar y ver esto, si tengo algún mensaje para dar es que no se rindan, sigan luchando porque llegamos para vencer.